Compañeras y compañeros, soy Juan Falú y este es un modesto aporte de cara a las elecciones del domingo. Sabemos que el voto es decisivo, tal vez más que en ninguna otra elección desde el regreso a la democracia. Ojalá que sea un voto memorioso de las banderas del ayer y esperanzador sobre un mañana mejor. Ojalá votemos ideas y programas que fortalezcan la justicia social y un campo popular que vele por las mismas. Sabemos que no siempre se cumplen las promesas, pero nuestra responsabilidad es hacer que se cumplan. Y hay un movimiento histórico sensible a las necesidades de las mayorías. La única verdad está en la memoria popular y en la unidad hacia un destino soberano. No debilitemos el campo popular castigando lo que la pandemia ya castigó. Recordemos que los amarillos representan un odio visceral al pueblo y representan la entrega de la nación. Votemos peronismo para hacer cumplir sus banderas, que son las nuestras. Gracias. 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 Gracias.